Dura respuesta de Vicky Davila al presidente Gustavo Petro sobre la comparación que hizo a María Jimena Duzán a través de su cuenta de x arroba Vicky Davila h usted no espera que María Jimena Duzán lo critique a usted y a su gente porque ella votó por usted estuvo entre los invitados especiales el día de su triunfo en el Movistar y porque fue su negociadora en la mesa con los criminales con el ELN mientras hacía periodismo y mucho más claro usted se siente traicionado por ella ese es el periodismo que a usted le gusta del que piensa como usted ahora ella está bajando de su barco presidente le conviene más en semana en cambio hemos cumplido con nuestra obligación moral con los colombianos de decir la verdad de manera inquebrantada sin importar que usted los ponga a riesgo o nos haga daño con su poder nuestro trabajo periodístico ha develado quién es usted en realidad y quiénes son los que lo rodean su hijo Nicolás está en juicio su ex nuera Day Vázquez lo delató a Laura Sarabia su mano derecha deben definirle la situación jurídica por el escándalo que destapamos de todo lo que le hicieron a la niñera Marelvin Mesa polígrafo y chuzaras la financiación de su campaña está en investigación por su propio hijo confesó que fue lo que hicieron dijo que usted sabía nosotros publicamos y qué tal las grabaciones de la merlano en las que lo amenazaba usted con contar toda la verdad y usar toda la artillería ahora denuncias de chuzadas a magistrados y de múltiples hechos de posible corrupción en su gobierno Olmedo es neider la ONGRE y hasta sale salpicado el hermano de Laura Sarabia con posibles prácticas inadecuadas no somos ningún periodismo Mossad lo que no somos es periodistas arrodillados a su gobierno y a su pueblo seguiremos contándoles la verdad a los colombianos seguiremos siendo una piedra en el zapato en sus planes cumpliendo con nuestra obligación moral un colombia